Por parte del Distrito de Educación Colta-Guamote, se realizó la inauguración de los Juegos Deportivos, a donde suman más de 30 equipos de comunidades e instituciones públicas y privadas. A continuación, el siguiente detalle. Veamos. La Liga Deportiva Cantonal de Colta y el Distrito de Colta-Guamote y el Campeonato de la Ucarray Minisca de Cajaricuntos, con todos los Juegos Deportivos de Educación Colta-Guamote y el Campeonato de Cajaricuntos. Quien se puede ser cada día y capacidad de ser cada día. Y la Liga Deportiva Cantonal de Pugja y el Campeonato de Cajaricuntos. El premio Kuna tiene 600 dólares primero, 400 dólares segundo, 300 dólares tercero y 150 dólares cuarto puesto Kama. Kuna, como inauguración Caraca, su partido inaugural amistoso está Kuna Grinch, Cooperativa Minga Limitada y Distrito Río Bamba Chambo.